Pueblo ecuatoriano sale a las calles, universitarios se toman las calles en el país para protestar contra este gobierno corrupto, que se vayan todos. ¡Sacamos, carajo, a gente de mi pueblo! ¡Arrecho, arrecho! ¡Forso vida! ¡Fuera medicina! ¡Fara medicina! ¡V где en publicidad! ¡Incambios� alienarios! ¡Niaba a estio! ¡No. ¡Cob gran,acermo! ¡Niaba de casa! ¡Así me gusta! ¡Niaba a recho! ¡ verse gobierno! ¡Niaba a estio! La carruzal y fuera corrupción. Nadie se cansa. La medalla, la medalla, la medalla, la medalla, si me gusta. Nadie se cansa. Y que se escuche. Nadie se cansa. Desde el muchacho, que no a parar, que seque a tu pueblo, de la verajera y arrochera, que se escuche. Nadie se cansa. Que se escuche. Nadie se cansa. ¡Que escuche, Moreno! ¡eeeece en cómo se hace! ¡De la luchaaleza! ¡Que la rama quieren! ¡Que madele quiere! ¡Nada Missa en cómo se hace! ¡Llenda medicina! ¡Nada un barco demonio! ¡Nada un barcoo! ¡Nada un barcoo! ¡Nada un barcoo! ¡Nada un barcoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!